La intervención de los compañeros de Estados Unidos, de Ecuador, especialmente lo que ahora comenzamos el mes de diciembre, muchos compañeros, pero hemos quedado los buenos. Entre ellos, Oscar Imbaquingo, Mónica Guamán y la que se unió recién, una compañera nueva, Zulema Herrera, es como si tuviera antes, y ¿quién es ahora? Omar Gómez. Pues naturalmente quiero yo integrar todo lo que han dicho y verdaderamente agradecer haber asistido esta tarde, porque a veces es imposible no estar por cotidianas cosas, por su familia, por su hogar, las cosas que hay que hacer, pero nos han dado ese tiempo tan bonito y poder estar compartiendo aquí con ciudadanos del mundo. Quiero intervenir en la parte de España, cronológicamente, cómo inició la migración. La evolución de la migración en España, extranjeros censados en 1981, había 198.000, el 52% de la población, en los años 91, sube el auge a 360.000, ya fue el 65%, pero en el auge verdadero se inicia y comienza en el año 2001 con 1.370.000, o sea que ya el 65 y pico por ciento. Esto en el 2014, somos ahora 5 millones, o sea el 28% y ahora el 10,7%. Lo que quiero decir con esto, cómo ha comenzado la migración aquí en España, porque en pocas décadas España ha pasado de ser un país generador de inmigración a ser receptor de flujo migratorio a partir de 1973, con la crisis del petróleo y la inmigración de los españoles en el extranjero empezó a dejar de ser significativa y se produce el retorno de muchos inmigrantes que se mantiene hoy en día. ¿El hecho de por qué? Porque ha sido forzada por el desempleo y atractivo laboral de países que les dieron acogida, como fue Latinoamérica, entre ellos México, Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador, todo, casi todo Sudamérica. Y ahí vinieron, pero más astutos, visionarios, para el euro que comenzó en el 2001. En esto, los países de acogida y estos relacionados por la pensión y la vejez que existe aquí en Europa. Esto naturalmente, el atractivo fue el euro. España en el 2000 ha presentado una de las mayores tasas de inmigración del mundo, de tres cuartas partes mayor a la tasa media más que Estados Unidos y ocho veces más que Francia. Sinceramente, aquí la compañera no ha hablado de la masa, de los subsujarianos que ahora están aquí en Meliga y Ceuta y que, qué pena, me da una lástima como son en caliente los repatrian. ¿Para qué? Para que vuelvan a morir ahí. He ahí compañeros que si ahora no tratamos, como dijo la compañera en Colombia, no nos unimos, me da pena haber asistido y que hayan venido solo a mirar y a decir no. Yo ahora quiero sentir esa fuerza que les voy a inyectar para que todos hagamos un puñado y que no nos pisoteen. Ahora nos toca a nosotros mandar. Por eso está Ciudadanos del Mundo, para poder tener algo de guerrero. Y como el colombiano, como verraco que soy, pues no quiero decir eso. Y quiero decirles, este es el problema que existe. No de boca, tenemos que ser de estos compañeros. España además es el país del planeta con más inmigrantes. Tema de nuevo absoluto, detrás de Estados Unidos, Rusia, Alemania, Ucrania y Francia, Canadá y Reino Unido. Ahora son casi tres millones de nuevos habitantes en el censo del 2009. Compañeros, si somos, perdóname, tres millones, ¿qué es lo que hacemos aquí por favor entonces si no queremos hacer nada? ¿A qué vamos a regresar a nuestros países? ¿Derrotamos o qué? Pues demostremos que sí podemos aquí al PP, al PSOE, a Izquierda Unida, Podemos, que está también camuflando. Nosotros hablamos con la verdad. Nosotros somos conscientes de lo que queremos hacer. Y estamos luchando. No bastantes, pero pocos, pero aburridos. En el 2011 se registra la entrada de 457 nuevos inmigrantes en el 2011. Pero la disminución del número de ciudadanos de origen extracomunitario en España, el número de nacionalizados realizados en el 2011, de los cuales desaparecen de la tabla de los extranjeros. O sea que si ya éramos tres millones, ahora volvemos a bajar. ¿Qué somos ahora? Verdaderamente el 44% después de haber sucedido el 67%. La minoría ahora, en el 2012 se fueron 300 mil. Estos inmigrantes censados se reparten solos en las provincias, más de Madrid, Alicante y Barcelona. Le pregunto aquí al compañero también, Amaru. Si en Barcelona está la mayor población de los inmigrantes, en Alicante está la mayor población y en Madrid. Entonces, ¿qué hacemos las tres provincias si no nos juntamos ahora? Esto está sacado actualmente desde el 2014, compañero. Entonces, quiero por favor que se enteren qué es lo que queremos hacer. Solo nos falta unirnos. Solo el poder nos llevar a ser, pero nosotros con lo que podemos. Yo quiero decirles esta conciencia de todo corazón, que vaya ahora con un poquito de inyección, que sí podemos. No el hombre que sí podemos, sino ciudadanos del mundo, porque todos somos ciudadanos a mundos de pie. Quiero decirles con esto, agradecerles por esta linda tarde, haber dado un poquito de su tiempo a nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.